Y en eso hemos encontrado, creo que por primera vez, un consenso positivo en los partidos políticos, en los distintos partidos políticos, en los distintos referentes. Algunos, debo decirlo, con más entusiasmo, otros un poquito menos de entusiasmo, pero en general nadie ha manifestado una opinión contraria a un proceso de reforma. Y eso ya de por sí es un gran avance. Y también hemos encontrado un eco muy positivo en la sociedad civil, en las instituciones, en las instituciones académicas, en los especialistas. Así que eso nos anima a pensar que estamos en un buen camino y que hay predisposición política y social para avanzar en este tema. Creo que no hay que cometer el error de tratar de utilizarlo para especular políticamente uno u otro sector, para conveniencia de uno o de otro, sino que tenemos que trabajarlo realmente con grandeza, con generosidad, pensando en legarle a los santafesinos de las próximas generaciones una constitución moderna, una constitución que realmente nos sirva para diseñar una provincia mejor. Así que esa es un poco nuestra voluntad. Tampoco tenemos plazos establecidos, no tenemos urgencia. Quisimos abrir el debate este año. El año próximo es un año electoral. Puede ser que nos dé el tiempo para avanzar en consensos o puede ser que tengamos que a lo mejor postergar un poco los tiempos hasta el 2018, que será un año más tranquilo. Pero en cualquiera de los casos nuestra voluntad es de incentivar y promover el debate, buscar acuerdos necesarios y lo antes que la realidad nos permita y que los acuerdos políticos lo hagan posible, avanzar entonces en un proceso de reforma.